Esta es la junta de medallo hasta Madrid La calle los hace, ellos se juntan por ahí Siempre estamos claros, actuamos con este plan Sin afán, sin afán Esta es la junta de medallo hasta Madrid La calle los hace, ellos se juntan por ahí Siempre estamos claros, actuamos con este plan Sin afán, sin afán Mantengo en el trono como Valentino Rossi Una dosis de mi música y los pongo en hipnosis Soy el beso del dragón, la conspiración de Gibson Soy brutalidad en el acto como Tarantino en por fin Por la urbe me deslizo, como guerrilla viendamí Como el Mossad y Israelí, los noqueo como Ali Labor de inteligencia, yo soy como color Líder de la resistencia, es que no me tienen paciencia Rollin' like a boss on tour with all my dogs I keep it cool, man, but don't you fuck with us Todos quieren más, pero ninguno se mueve Yo los dejo atrás, mirando como me llueve They hating on me cause I kill it I get it, I ride it, I beat it I spend it, I pop it, I lock it If you don't like it, suck it Yo busco la plata a su jefe Me ha tocado vestirme de jeque D-dams, run espesos Rebuscadores netos Esta es la junta de medallos hasta Madrid La calle los hace, ellos se juntan por ahí Siempre estamos claros, actuamos con este plan Sin afán, sin afán Esta es la junta de medallos hasta Madrid La calle los hace, ellos se juntan por ahí Siempre estamos claros, actuamos con este plan Sin afán, sin afán Estilo es la muestra de toda esta mezcla compadre Hable, señale a mi combo de perros con ira, con hambre Hombre, deje el alarde, llegaron tarde Me sé la jugada solo para adelante Firme, seguro, siempre elegante Todo de frente, nunca farsante Intentan alcanzarme pero no tienen aguante Si hablan mis espaldas es porque si voy delante A algunos les molesta como escupe limitante Yo me río, fumo, fluyo Exploto como el humo cuando no tiene salida Soy como una bomba pero llena de vida Alguno a mi carrera le parece suicida En caída libre, sin paracaídas Me temo la mano, me temo la plata Jugamos de frente y ustedes por detrás Vivimos en guerra buscando la paz Yo siempre enfocado en lo mío Nunca me he importado lo de los demás Todos quieren cash, todos quieren más Sin afán, sin afán La palabra vale más que tu propia vida en plata Tú la quitas, la sostienes ¿Cuál te sale más barata? Eso se piensa la rata Que el que peca y reza empata Yo no sé la diferencia entre la tida Esa es la junta de medallos hasta Madrid La calle, los hace y ellos se juntan por ahí Siempre estamos claros, actuamos con este plan Sin afán, sin afán Esta es la junta de medallos hasta Madrid La calle los hace, ellos se juntan por ahí Siempre estamos claros, actuamos con este plan Sin afán, sin afán Yo, saben cómo es Conexión volumen 2 otra vez Con Sidiato Music Group El Freeman, el Characo El Neck y el Taco En el área de este disco record Se reen el chill, chill Pa' que lo escuche claro en Madrid Y en toda Europa, parcero Esta es la junta Esta es la junta Jalas Drums en los controles